Para pasar un día de piscina En un principio vamos a meterme en la piscina chica Aunque estoy viendo que Dylan ya se ha metido en la grande Dios, Dios, Dios Estamos planeando de tirar a Indy al agua Hola chicos Para quien no me conozca, yo me llamo Indara Más conocida en las redes como Indy Comenzé mi canal de Youtube cuando tenía 10 años Y ahora tengo 15 apuntos de cumplir 16 años No solo tengo mi canal de Youtube Sino que también estoy metida en Instagram y en TikTok Y como veis pues me encantan las redes sociales Pero también tengo otros proyectos Que van más allá del mundo digital Como por ejemplo este proyecto con Cuaderno inteligente He creado mi propio cuaderno Good Vibes Puedo encontrar dos tamaños diferentes Y en 10 países diferentes Voy a abrirlo para que lo veáis Como es por dentro Tenemos un montón de pegatinas Todas relacionadas conmigo Y con las cosas que me gustan Aquí un calendario Hay de 3 años distintos Y por aquí tenemos separadores Que los podemos quitar Y poner donde nosotros queramos No solo los separadores Sino que todas las partes que tiene la librita Las podemos quitar Y volver a poner También tiene un apartado de folios También lo podemos quitar Esta es la librita pequeña Y es totalmente igual Que la grande Pero todo en miniatura Mirad las pegatinas Que bonas Tengo que guay No te quedes sin tu poder Hola amiguinni Hola amiguinni Aunque le da vergüenza Bueno chicos Pues hoy empezamos un día Con mucha energía Y con muchas ganas De levantarnos ¿Verdad? Si ¿Y por qué tenemos Tantas ganas de levantarnos? Pues porque hoy nos vamos A la piscina A la piscina ¿Y qué es lo que hacemos? Nada más levantarnos ¿Qué es lo que hacemos? Muy bien Papa Y a Yule Todavía estamos Dándole unos poquitos De zaradas por la mañana Pero ya eligen Y hoy ha elegido ¿Qué ha elegido hoy? Papa ¿Qué ha elegido hoy? Hoy ha elegido Mmm Leche Mirad que rico Mirad esto es una taza Que nos regalaron En Fuentovejuna Leche fresquita Aquí tenemos Al otro Peque Buenos días Buenos días Amigo Y tú ¿Qué vas a tomar? Doraemon Toma También tiene leche Por aquí Pero en una Va ticado De Doraemon ¿Más leche? Una poquita más Sí Venga Vamos a hacer Una poquita más La he mezclado Aquí tenemos fría Ya Ahora cogemos Un poco de colacao Y un poco de azúcar Aunque ya sabéis Que al menos el azúcar No me gusta mucho Ni quiero que la toméis Me gusta El azúcar refinada No es muy buena ¿Verdad? Venga una cuchara Aquí tenemos Una cuchara Una cuchara Y otra cuchara Venga La cuchara Yo te abro Va aquí Ahí Una de colacao Mira que no es más campeones Tengo yo aquí Yo lo quiero comer así Ahí Correcto Y ahora El azúcar Venga azúcar Otra cucharada Ahí Ahora tú Espérate Espérate Venga Espérate Espérate Nervio ¿Qué eres un nervio? ¿Tú que eres un nervio? ¿No? Y ahora llega el momento Que todos quieren Con su vaticado Dale Le mueve el borrocostero Qué chulo Bueno Dilan ya tiene Ahora viene el peque Ahora llega el momento Del peque Venga Peque Echa con la cao Este es que es muy independiente Este niño Este niño que yo tengo Uy Tanto Bueno Tanto Ya está Y ahora El azúcar Te lo he hecho yo Me voy a dar a batir Que te lo muevas Ya tenemos la leche preparada ¿No? Ya esto Lo quitáis A ver Y ahora esto Lo que veis así Pero con esto Lo quitáis Mira Para quitarlo Se quita así Y lo congeis aquí Que está ahí A ver A ver A ver Qué rico ¿No? Pues venga Al sofá Que voy a preparar el pan Oye Que estaba haciendo No he hecho más Con la cao Este ya está Dijo Ya está Ya está Dicho Venga vamos Hoy habéis preparado Vuestro desayuno Chacá Toma ya Una Dos Y tres Pues nada chicos Ahora llega mi turno Voy a poner el café La leche De mamá Porque esto mami Todavía no está Donde creéis que está mami Poniendo una gran lavadora Voy a terminar yo con el pan Para esto Pan 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 Mi café Y a desayunar Café Bueno ya hemos desayunado Y ahora toca preparar Los arreos Para la piscina Allá voy Para la mía Para la mía que viene mami Bueno Sabana A quitarla Y a dejarla limpita Antes de ir Y aquí tengo yo El bolso de la piscina Preparado Chicos Aquí traigo Las toallas De todo Y bañador De Julen Venga no Pues mientras que mami Termina con los peques De ponerle bañador Y ahí las sábanas que llevaba Que ya va A la canasta Voy a ir yo A sacar la furgo A comprar hielo Y a preparar la nevera Y os voy a mostrar Lo que nos vamos a llevar hoy Para pasar un día de piscina Bebidas Comidas Almuerzo Y merienda Y algún picoteito Que habrá por ahí Así que nada Dejo a mami aquí solita Con los peligrosos Y yo me voy Adiós Aproximadamente 10 horas después Bueno chicos Pues ya he ido Por el hielo Primero metemos La bebida en el fondo Súper fresquita Chicos Con mucho hielo Batida Y un poquito de Y ahora Un poquito más de hielo Por aquí Las bandejitas de fiambre Que nos encanta Comer esto En sitios así ligeritos Como cuando vamos A la piscina A la playa Pues este tapeíto Está muy rico El chopper de lata Todo aquel que conozca El chopper de lata Que lo ponga en los comentarios Está riquísimo Tenemos ya la 1 ¿Vale? A mí me hubiese gustado Llegar a la piscina A las 12 Pero La familia de mi Indy Siempre llega tarde A todas las partes Aquí tenemos Señorita Indy Que se acaba de despertar Hello Buenos días Buenos días ¿Y sabéis lo que dice? Que como se acaba de despertar Porque anoche tuvo un pedazo De fiesta tematizada En Barbie Súper chula Que dice que ha sido La mejor fiesta de su vida Pues ¿Qué ha pasado? Que ha estado toda la noche Dormía sin cargar el móvil Él fue con un 90 Llegué con un 60 Y no lo pusiste a cargar Y ahora dice que Por favor Que nos quedemos Un ratito más Para que se cargue El móvil ¿What? Cogemos nuestra musiquita Son las 15 Son las 13 Y 15 Seguro, ¿no? Dizan está aprendiendo Ahora las horas Dice Papá, ¿qué hora es? Dice No, son las 5 Digo, no Primero manda el palito chiquito Claro ¿Dónde está? En el 1 Y luego el palito grande ¿Dónde está? En el 5 ¿Tú sabes que ahora en primaria Aprende ya el reloj, no? ¿La hora? Venga, vamos, ¿no? Vámonos Qué pelo de loco Vamos, Julen Son las 1 y las 10 Vámonos Chicos El parchi no se puede dejar atrás Porque ahora vamos a una zona súper chula Ya la vais a ver, chicos ¡Vamos! Acabamos de llegar a la piscina Y la verdad que estamos muy tranquilitas Y lo primero de todo Antes de llegar Y meterse en el agua ¿Qué hay que hacer, Julen? En el agua Pero antes, antes Dile Disfrazarme de payaso Yo Mírame, a ver Uy, qué payaso más feo Julen, se falta un peladillo ya, ¿no? ¿Sí? ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana se va a pelar Julen ¿Sí? ¿Para feria? Sí Y le vamos a hacer un cambio de luz distinto Que nunca se lo hemos hecho, tata Le vamos a quitar todo el flequillo Y lo vamos a poner así, rapadito No, no ¿No? ¿Por qué? No le voy a hacer eso ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo lo rapeéis? Pero no, con su gracia ¿Qué? ¿No? ¿Para qué no le quité el flequillo? ¿Tú cómo quieres pelarlo entonces? ¿Cómo está? A mí no me gusta ya cómo está Lo tengo aborrecido A mí tampoco me gusta Tiene los pelos en la cara Tiene los pelos en la cara ¿Tiene los pelos en la cara? Tú dices que tiene los pelos en la cara Mira, uy, los pelos en la cara ¿Y tú qué? Tú con esa barba ahí Que tiene unos pelos ahí No te voy a ahogar así No te voy a ahogar así Bueno, ¿cómo va este? ¿Estás listo ya, no? Él ya tiene la protección Pero un poquito en los brazos Bueno, tenéis que tener en cuenta Que estamos en una piscina pública Que hay gente, silla Pero bueno Estamos tranquilitas, la verdad Ahora las piernas, otro poquito ¿Vale? Y aquí tenemos otra niña Que también es chiquita Hay que echarle cremita Porque si yo no le echo cremita Nadie me echa cremita Nadie me echa cremita Bueno, Indri No quería que le untara Pero al final me salió con la mía Que vamos al agua Venga, vamos al agua Y bueno Tenemos que echarnos crema a todo el mundo Como bien ha dicho papi Los adultos Los niños Porque mira Yo tengo manchitas Que no se quitan ya De por vida ya Vamos a tener estas manchas Los adolescentes ahora empiezan a decir Que no quieren Que les da igual Que les da igual Pero luego en un futuro Se van a arrepentir Así que yo Mientras pueda obligarla A echarle la crema La obligo Bueno, pues vamos a probar el agüita Que está Julen ya desesperado Y en un principio Vamos a meternos en la piscina chica Aunque estoy viendo que Dylan Ya se ha metido en la grande Dylan Ya se ha mojado la cabeza Se ha puesto sus gafas de bucear Y se está tirando Ha perdido ya el miedo Y ya es un campeón En agua Venga, vamos al agua Que ya está Julen desesperado Vamos al agua, Julen Corre 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 más chicas Tírate fuerte Una, dos y... Dos mil años más tarde El proceso de Julen Es poquito a poco ¿Verdad? Ya estamos en el agua Que tenía muchas ganas Que tenía muchas ganas Que bien Una piscina para nosotros Solita Que bien La suerte que tenemos Es que esta piscina Aunque sea pública Es verdad que mira Cada vez que venimos En la piscina chica No hay nadie metido Que te duelen los ojos ¿Te quieres poner una gafa? No Venga, bucea Que te vean por aquí A la de una A la de dos Vale Que le duelen los ojos Chicos, que le duelen los ojos ¿Me meten el agua yo? Una, dos y... Es verdad que los ojos Cuecen un poco Tenemos que ponernos gafas Sí, yo la llevo Sí, Dylan ya la lleva Ahora vamos nosotras Por la gafa, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué mago! Venga, valiente Una, dos y... ¿Cómo vas? ¡Ah! Venga Una, dos y... ¡No! ¡Madre míao! Pues lo hago yo Una, dos y... ¡Ya se ha soltado la melena! ¡Ya se ha soltado la melena! A ver, una, dos, y... Bueno, acaba de llegar Dylan. Yo quiero que vean los amiguinis cómo te cruzas la piscina entera. Es que lo voy a grabar yo y luego lo grabas tú. Chicos, en sus manos está la cámara. Espera, chicos, con lo que voy a hacer. Una, a ver si me sale, porque a ver... Una, dos, tres. Chicos, me ha salido. Lo he concedido, y ojo. Ahora lo va a hacer de Dylan, mirad. Ha salido muy bien aquí entonces. Vamos a la piscina grande y ahora vamos. Bueno, vamos a intentar una cosa. Nos lo tiramos los dos a la vez, ¿no? Venga. Corremos. Venga, vamos a pegar una carrera. Una, dos, y tres. Bueno, chicos, aquí seguimos en el agua, que está el agua súper rica. Y ha venido aquí una chica que ha salido en otros vídeos anteriormente, que es de la familia. Voy a decir quién es la chica que ha venido aquí a la piscina con nosotros. Y ha venido aquí. Y ha venido aquí. Hola, guapas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien? Un día de piscina. Pues chicos, mirad, la cámara es vuestra. Quiero que se tiráis ahora de bomba, de plancha, como queráis. La de una, a la de una y a la de tres. No, no, pero a la mala vez. Venga, a la mala vez que tiráis. La de una, a la de dos y a la de tres. La de una, a la de dos y a la de tres. Ahora os voy a proponeros yo un reto, chicos. Como sois los dos de la misma estatura y casi casi que tenéis los mismos años y casi casi que pesáis lo mismo. A ver quién tiene más fuerza y más potencia para llegar más lejos. ¿Vale? Vale. Venga. Tú vas grabando, María, con esa cámara y yo con esta. A ver quién llega más lejos del fondo para allá, ¿vale? De allí. Vale. Venga, una, dos y tres. ¡Ya! Casi, casi, casi igual, ¿eh? Pero ha ganado yo. Ha ganado un pelín Dylan, pero casi igual, ¿eh? Muy bien. El siguiente reto consiste en quién aguanta más debajo del agua, pero agarrando aquí, ¿vale? No. Agarrando. Así. Una, dos y tres. Ya. María se ha soltado de mano. ¡Ay, ha ganado María! Por los pelos también. Así que va a empatar ahora mismo. Bueno, seguimos con el siguiente juego. Y el siguiente juego consiste en... Mirad, aquí tengo un muñeco de... Stumble Die, ¿no? ¿Cómo es? Stumble Die. Ah, Stumble Die. También sale de Mr. Beast, si lo está viendo. Ah, de Mr. Beast. Ahora ha sido... ¿El juego en qué consiste? Pues yo voy a meter este muñeco dentro, en el fondo del mar. Me voy a sumergir y voy a ver quién es el primero que va a conseguir nuestro muñeco ninja, ¿no? Es un ninja o un samurái. Un samurái. Un samurái. Voy a soltar el muñeco, yo me voy a sumergir. Vale. Eh, aquí voy yo. Eh, no, que no quiero colar. Venga, que está aquí, ¿vale? Está aquí. Podéis ver mi pie. Por debajo de mi pie está. Aquí lo veis. Venga, me voy a sumergir. A la de una... Eh, no vale. A la de una, a la de dos... Y a la de tres. Uno se lo para de ir. Venga, otra. Venga, vamos por el segundo intento. Lo voy a dejar ya aquí. Ya está sumergido. A la de una, a la de dos y a la de tres. A la de tres. Madre mía, que lo han cogido otra vez. ¿Qué? Pues ya lo ha cogido yo. Lo ha cogido Vila. Esto no lo ha pedido, ¿verdad? Aquí yo no lo he probado. Ahhhh. Por eso aquí. Yo no lo veo. Bueno chicos, pues me movilizados. Seguid jugando. Mientras tanto, aquí tenemos a una personita un poco aburridita. Estoy viendo los vídeos de ayer. Quítate la ropa. Y ponte el bikini. Toma el sol. Y te pone morenita. Ya estoy morenita. Bueno, aquí un picoteito. Con un amigo. Hello. Lindy, que todavía no se ha quitado la ropita. Yulen, que no se quería salir del agua. Papi, que se lo monta súper bien con su sillita, eh. Y allí tenemos a Dylan y a la prima. ¡María! ¡Yujuu! Tenía muchas ganas de salir en un vídeo, ¿que sí? Sí. Venga, un saludito aquí. Hola, mi guindy. Esto es un picoteo. Después, para comer, nos vamos a ir para allá. Vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, nina! ¡Mamá, nina! ¡Mamá, nina! ¡Para pequeñita! Para los niños pequeños, ¿vale? Vale, pero no tardes ahí, ¿eh? Que vamos a comer ya mismo. Vale. vale venga maría cuidado leen que muy pequeño unos minutos más tarde bueno estos chicos ya vienen han sido súper respetuosos le hemos dicho cinco minutos en estos cinco minutos mira qué gracioso como viene parece el trago rioncillo que venga secar o que vamos a comer vale en la semana he utilizado el móvil 17 horas cariño vale siguiente para quién tengo un poquito de frutita chicos que rica mira el plato del embutido que no se tiran a cometerlo con los deditos 4 5 6 2 2 2 6 en el 6 cariño aquí de puente en puente y tira porque me da corriente 4 1 conmigo un peti un peti bueno ya hemos comido y vamos a ver qué postre hay porque se han comido las peras y los petis que eran para los niños yo quiero lo que en realidad es la merienda me lo voy a comer yo ahora mirad qué pintaza ASMR me lo voy a comer mi dulce favorito un merengue un merengazo un hojaldre que rico dios 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 esto es tú no tendrías que estar permitido hacerlo tan bueno es que me encanta me encanta ¿tienes Sergio? no no gracias ¿quereis? amiguiti bocadito allá vamos bocado chicos estamos planeando de tirar a India al agua se le ha acabado ocurrir la idea porque llevamos aquí ¿cuántas horas llevamos? llegamos a las 1 y media o así son las 4 ya 2 y media y está todavía con el pantalón puesto vaya que no tiene ya planes de meterse en el agua entonces si no lo va a hacer por la abuela lo va a hacer por la hermana así que ahora Sergio porque si lo hace papio lo hago yo se lo vamos a parar con nosotros pero si lo va a hacer no perdona así que ahora vamos a tirarla bueno yo lo grabaré y tú la coges ¿no? sí la coges así para arriba y ya está ahí está ella está jugando con los peques así que ya se le va a acabar el juego bueno chicos la cosa se está poniendo ya cada vez más fácil para poder hacer lo que queremos hacer Indy se ha quedado completamente sola porque los niños se han ido a la piscina ella está recogiendo el parchí y demás aquí está Sergio conmigo el cómplice bueno la cómplice soy yo tú eres el... el cabecilla mirala vamos a ver vaya sí ahora que está distraída que está recogiendo que está recogiendo lleva el pantalón puesto ¿eh? así que se va a tener que mojar con el pantalón ya 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 los pantalones ya 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 Bueno, pues aquí está Indy Que le ha tocado ya hacer un poquito De firma de libros Siempre que vamos a algún sitio Alguien se entera Coge su libro y viene, que guay Que chulo, que decorado lo tienen Llega el momento De descansar un poquito de sol Porque bueno, después de haber tirado a Indy Hemos estado un ratazo en el agua Nadando, buceando Y hemos ido un ratito al sol a descansar Y ahora ya toca lo que nos puede faltar en el verano Heladito de nieve Ya viene Ya se interrumpe el descanso Papi te viene Papi te viene a la piscina grande Papi ¿Qué habéis hecho? Nadado La chica, ¿no? Hoy estaba durmiendo desde aquí ¿Habéis tragado agua? No, hombre Y el Yureta va a ser ¿Quién le ha tirado? ¿Eso no? Tengo al agua, chicos Me voy otra vez al agua Este niño no para Una Dos Y tres Y vuelven a dejar solita Yulem no es capaz de tirarse a la grande Yulem se queda quietecito Y a la chica sí Pero a la grande no Mira Se queda todo el rato aquí Llamando al padre y al hermano Pero él no se va Vete con ellos Que te va a coger papá Vete con ellos ¿Por qué no, Yulem? Toma helado Mira, que te vas a hacer una cosa Pon, pon Aquí Sergio haciéndole cosquillita a Indy Encanta la cosquillita Métete debajo de agua ¿Cómo? Métete debajo de agua Tú conmigo, ¿no? No, no No, no Ahora de una Venga, vamos a dar una vuelta Una Dos Otra 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 Una Dos Y ahora viene la hora de los saltos Dilan va a saltar Toma coge la cámara Una Dos Y ahora llega el turno de Mariquilla Mariquilla, ¿estás preparada? Sí Venga, ahí A la de una A la de dos Y a la de tres Bueno, chicos, ya hemos llegado a casa Venimos súper cansados Para la ida vamos súper alegres Súper happy Para la vuelta venimos en estado, como yo digo Súper agotados Cansados Los niños vienen medio dormidos Algunos durando Muchos sueños Muy cansados Y nada Esperemos que os haya gustado muchísimo Nuestro día de piscina No hemos podido grabar lo que nos hubiese gustado grabar Porque era una piscina pública Y había gente Es una piscina de las que no se suele llenar de gente Pero hoy, misteriosamente, se ha llenado de gente Entonces no hemos podido grabar lo que nos hubiese gustado Pero bueno, creo que es suficiente como para tener un vlog para todos vosotros Y para que también disfrutéis de nuestro día Que nos lo habéis pedido muchísimo Un día de piscina en familia Así que espero que le deis un gran like por nuestro esfuerzo Lo compartáis con todo el mundo Para llegar cada vez a más y más y más y más Y tener cada vez más apoyo Y nos vemos En el próximo vlog ¡Qué bonito! Amiguiti, mira que chulo es esto Un castillo, una corchoneta ¡Me encanta el legua, mi niña!